Saludo cordial para todos, vamos a hablar del empate independiente Santa Fe 1 Deportivo Pereira 1. En esta oportunidad el equipo cardenal dejó ir dos puntos valiosos que lo estarían ratificando y líder en la fecha 16 del fútbol colombiano. Como dato curioso, los tres equipos de la capital de la república que jugaron esta semana tenían esa opción de ser líderes del fútbol colombiano y todos tres lo desaprovecharon. Equidad perdió con el equipo deportivo Cali, Santa Fe empató 1 por 1 ante el Deportivo Pereira y Millonarios que estaba jugando bien y ganando el partido terminó perdiendo en la Sultana del Valle ante el equipo Escarlata. Para hacer referencia al juego de hoy, es el partido más irregular que le hemos visto al equipo del profesor Harold Rivera porque no se le vieron los mismos niveles futbolísticos a varios jugadores que hoy o esta noche pasaron desapercibidos en la cancha del Campín. No tuvieron una buena presentación, bajo nivel de Sherman Cárdenas, de Arias que se fue lesionado hace unas fechas, regresó y no ha sido el mismo. No ha tenido la misma regularidad el equipo por lo menos en este juego. No quiere decir que la campaña sea mala, no estamos diciendo nada de eso. Solamente que para este partido no sé si miraron por encima del hombro al rival porque este Deportivo Pereira vino, hizo su propuesta y por poco se lleva los tres puntos. Desde el primer tiempo sorprendió. Afortunadamente para el equipo Cardenal siempre cuentan con Leandro Castellanos que evita que de pronto sea una goleada, que salva el partido, que salva la jugada más importante que tenga el rival. Y otra vez Leandro Castellanos apareció allí porque si no en los primeros 45 minutos estaríamos hablando de un 2 por 0. Pero ahí apareció la figura de Leandro Castellanos que le da seguridad, que le da fortaleza a su equipo y le tocó inclusive cuando le marcaron el gol y previo a ese gol llamarle la atención a sus compañeros en el bloque defensivo en la mitad porque estaba llegando muy fácil el Deportivo Pereira. Con un jugador como De La Rosa que marcó el gol, espectacular remate y también como Castrillón, Brian Castrillón, un jugador que llega muy bien por las bandas, que saca, que gambetea con Henry Rojas, que desde la mitad también va y aporta al equipo suyo. Que en este caso es el equipo mate caña y lo hace de muy buena manera un jugador, un volante como este Henry Rojas, que es talentoso con el balón y sabe hacer asistencias y eso ayudó para que sus compañeros tuvieran ese volumen ofensivo. Nunca muy difícil se le vio al equipo Cardenal buscar la manera de revertir el juego porque no hacían bien los pases, porque la forma como presionaba el Pereira, además que se hizo en dos bloques sólidos muy cortos, pues le dificultaba hacer la asistencia. Y como muchas veces Santa Fe entregaba mal el balón, pues no le rendía a la hora de pasar al ataque. Movió al equipo el profesor Harold Rivera, pero tampoco le dio resultado porque cada quien quería resolver a su manera y es muy complicado. Y las pocas opciones claras que tenía no tenían la puntería necesaria por Ramos o por los jugadores que llegaran ahí a posicionar el balón y tener la posibilidad de esa situación de gol. Llegó varios jugadores en los cambios que hizo Gerson González, no apareció mucho, no se notó como en otros partidos que llega y le da una mano al equipo, le da otros recursos ofensivos al plantel y no lo hizo en Independiente Santa Fe. Porque casi siempre hemos reiterado eso, el Deportivo Pereira es más cerca de llevarse los tres puntos por las formas como pasaba el ataque, como contraatacaba muchas veces, porque como Santa Fe buscaba la posibilidad de igualar el partido, pues siempre dejaba algunos espacios y eso trataba de aprovecharlo bien el Deportivo Pereira a la hora de pasar al ataque, de buscar las soluciones en la parte ofensiva, ya sea con Castrillón cuando estuvo, hasta el momento que estuvo, y también de la Rosa que siempre se mueve mucho y da mucho trabajo para el bloque defensivo, hasta que llegó en algo que siempre sabemos que trabaja muy bien el equipo cardenal, la pelota quieta, un tiro de esquina bien cobrado y apareció en esta oportunidad Fainer Torijano de golpe de cabeza que le dio un martillazo a ese balón y pudo empatar el juego, pero se estaba enredando el equipo cardenal en esta jornada, esperemos que para ahora cuando venga el equipo Alianza Petrolera no vaya a tener las mismas dificultades, que se juegue serio como lo hizo el Deportivo Pereira y que no se le vio al equipo Independiente Santa Fe, esperemos que no vaya a tener dificultad para la clasificación, que después viene el clásico de la capital de la república y que ninguno de los dos vaya a llegar con la urgencia, con la necesidad de ese resultado. ¿Cómo les pareció? ¿Cómo analizaron ustedes al Independiente Santa Fe? Los quiero leer, no olviden dejar su like, su comentario y desde luego compartir, suscríbase, usted que no lo ha hecho todavía, para que siga nuestros comentarios. Un abrazo para todos.